Chicas, llegó a New York Health Club by Cryless. Consiste en comprar las membresías 100 dólares y con esta podrás comprar el pelo 100% virgen. Que ya no te dé más vergüenza, cualquier testura y tamaño a mitad de precio. Las condiciones más perfectas del mercado en un 25% de descuento. Y obtendrás 20 dólares por cada persona que recomiendes. Lo antes nunca visto, Health Club by Cryless. El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados. Genie Associate Insurance tiene la póliza perfecta para tu auto. Casa o negocio, inquilinos o dueños de propiedades, protege tu hogar. Genie Associate Insurance, 973-510-2600. O visítanos, 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey. Genie Associate Insurance. Muy bien, saludos mis amigos de Cero Estrés. Magny Rodríguez desde New York. En este momento me encuentro en el Salón de Fiesta de Minichia. Uno de los más lujosos locales de aquí, de todo Patterson y todo New Jersey. Así que usted va a disfrutar de lo que fue la cena de gala del desfile y festival dominicano de New Jersey. Dedicado a la culta y olímpica ciudad de La Vega. Sigue adelante, señor director. Y aquí está con nosotros orgullo vegano y dominicano porque esta noche del desfile que es dedicado a La Vega. ¿Cómo se siente Alex Blanco, el alcalde de Paseí? Nos sentimos muy orgullosos de que este año, el 24 aniversario del desfile y parada dominicana aquí en New Jersey, lo haga dedicado a La Vega. Es una ciudad culta olímpica que nacía ya y estamos tan orgullosos de ella. Bueno, y viene haciendo su entrada nada más y nada menos que nuestro gran amigo, el chef J. Rodríguez, en conjunto con Laina, en conjunto con Robert. ¿Cómo se sienten ustedes al ser privilegiados esta noche, específicamente el chef J. Rodríguez, que es el chef del año en esta gran gala del desfile y festival dominicano de New Jersey? Muy buenas noches a todos. Me siento muy honrado por el desfile de Patterson que nos ha tomado en cuenta. Y siempre vamos a estar disponibles para apoyar en cualquier momento, a cualquier cultura y cualquier clase de evento internacional. Súper orgullo vegano, un ícono de La Vega, La Vega. ¿Cómo se siente, Beba? Yo me año bien, las dos gracias a Dios, a mi gente, a los confesos y a todo el mundo que me ha apoyado en este momento aquí en Patterson. Le corresponde, por favor. Para mí, uno de los desfiles más familiares que hay, porque no es en una gran avenida, una sexta avenida, donde tú ves mucha gente, sí. Pero viene mucha gente. Pero en este desfile, tú ves la gente haciendo barbecue en su casa. Tú vas a saludar a tu pueblo. Muy bien, señores, la mesa de Manny Rodríguez es la mesa más espectacular. La mesa que me ha sacado. Las verdaderas... Tiene un show para... Los verdaderos artistas, señores, están aquí. Está este señor, estoy yo, y está mi querido hermano de nuestra hermana emisora, La Mega. De lo mega. ¿Cómo te sientes más esta noche, comunicador del año? Feliz, feliz. Primero agradecido de Papá Dios, después agradecido de Telemicro, de acá Doña Elsa, de todos los comunicadores Lina, Chino, acá. Usted, Don Manny, que forma parte de la comunicación de Nueva York y de Cero Estrés. Y feliz que nuestro trabajo, ya 15 años haciendo un trabajo de entertainment, de entretenimiento, y que sea valorado y ponderado. A veces en nuestro país no, porque vivimos de la doble y cuádruple moral. Lamentablemente. Pero aquí, si usted tiene talento, tiene talento. Entonces agradecido de Papá Dios y a disfrutar esta noche chévere de esta gala. Súper encendido. ¿Con la bichuelita con dulce? No, porque la bichuelita después, pues en el medio de la bichuela usted... ¡Ahí llévatelo, Ramón! Bueno, mis amigos, yo esperando que ustedes se hayan disfrutado este súper reportaje desde aquí, desde la escena de gala del Disfile Festival Dominicano de New Jersey. Si usted no se mueva de su televisor, sígame en las redes sociales. Arroba Magny Rodríguez, con dos centros de final, en Twitter y en Instagram. No te muevas de tu televisor y sigue con Cero Estrés. El Estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados. Genie Associate Insurance tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio. Inquilinos o dueños de propiedades, protege tu hogar. Genie Associate Insurance, 973-510-2600. O visítanos, 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey. Genie Associate Insurance. Genie Associate Insurance. Genie Associate Insurance. Genie Associate Insurance.